Pero, o sea, si mi situación es como buscando a Nemo aquí abajo, ¿qué puedo hacer? Es nada más una sola medida. Ajá. Y eso es ajustable, no es por tallas. ¡Buenas tardes! Perdón, perdón. ¿Qué? 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 El... hay un como... Es como una... un... Es como un... no sé... Un pan que tiene como manzana adentro. ¿Pay? Ah, ¿perdón? ¿No es pie? No, no es eso. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pay? Ajá. O bueno, ¿y qué otra cosa tiene? Porque tiene así como... queso adentro. Pues a veces tenemos los pies de manzana o de queso, o chile y queso. No, no es eso. Oye, pero... ¡Oh! Aquí no es Burger King, güey. No, lo siento, me equivoqué. ¿Y no se compran nada? No mames, pinche... No mames, pinche... Le di un besito, da, güey. Gracias, carnal. Por nada. Estoy nervioso. Leve, leve, leve. Gracias, carnal. Ahí estamos. Es un puto. Adiós, señorita. Está guapa. Atiende muy bien. Oh, ya vieron esto Oh, 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 damn Ponte la, ponte la, ponte la Está ardiente, es una sorpresa Tranquilos, tranquilos, es una sorpresa Ve esto Miren esto, ¿qué pasó ahí? Damn Está más ardiente que en mi casa Valentina ¿Qué pasó? Jefe, ¿dónde puedo regresar a este árbol? ¿Me voy a regresar aquí a la tienda? Sí, porque ya acabó de navidad Uy, bueno, ¿hacemos algo con esto? Hace poquito compré mi arbolito de navidad Estoy trabajando aquí Y mi abuelita me va a regañar si no llevo dinero a la casa No lo quería regresar, pero no me lo aceptan Y las propinas no están tan bien Yo tengo arbolito ¿No me lo va a comprar? Entonces no puede dejar su carro aquí Para ponerle una multa ahorita ¿Se lo pongo arriba de su carro? No Mi arbolito de navidad, por favor ¿Me permites el ticket? ¿Cuándo dices? Perdón No, ponlo abajo ¿Abajo? Sí, parado ¿Me permites el ticket de compra? Oh, no lo tengo el ticket de compra Para cualquier devolución requiero ticket de compra ¿Tengo las focos? ¿Me puedes dar un pamimbo y jamón nada más por esto? No, necesito tu ticket de compra para poder hacer reembolso o devolución Me costó 400, mira, una oferta 400 me costó aquí ¿Te puedo pedir 50 pesos? No, necesito tu ticket para hacerte devolución o cambio O me dan un jamón, pañales Necesito el ticket de compra, joven No hay otra forma Aparte, si ya los compraste para navidad Son 30 días nada más de cambio ¿Pero ya se acabó navidad? ¿Qué hago con... ¿Qué vamos a hacer con eso en la casa? No cabe en la casa Esa es la cuestión Mi abuelita tiene los oxígenos a un lado Y me va a decir Oye, ¿por qué no me trajiste dinero? ¿Pañales para adulto? No, la verdad no puedo Si necesito el ticket de compra Oh Bueno ¿Pan bimbo? No, es lo que te digo No puedo cambiar por nada El ticket de compra Y nada más son 30 días Es fácil tu fecha de compra Ok, bueno Gracias Disculpe ¿Usted no quiere un arbolito? No ¿Tiene las luces y todo eso? Pues estamos otra vez en el Walmart Vamos a regresar condones usados Heisenberg ¿Dónde está Heisenberg? Heis Heisenberg Nos encontramos a Heisenberg ¿Conoces a Heisenberg? Al de Breaking Bad ¿Qué haces aquí, güey? No sé, güey ¿Qué haces aquí? No mames, güey ¿Ya está cocinando ahí, güey? La meta ¿Traes coca, güey? No, güey Estamos carnal Güey, huele Huele a plátano, güey Los meto Aquí están los balazos, güey Sí, güey ¿Ya viste? Sí, ahí están Están rezanados Creo que me vas a entender poquito en esto Mi novio no me calentó lo suficiente Este, no me quedaron ¿Qué puedo hacer? Y los sabores Están como raros ¿Te ha pasado algo así? Similar, ¿no? No, con ella Ok ¿Sí? Sí, gracias No me quedaron los condones Y, uy Este, no sé ¿Cómo ¿Cómo podríamos este? Mi novia no me calentó lo suficiente Está algo tenso el asunto No se mojó bien Y cosas así Y no me quedaron O sea, como que el tamaño no era ¿Tienes un medidor O otros tamaños extra chicos? No, pues es que de hecho Casi todos vienen muy buenos ¿Y este? Está nuevo ¿Me lo puedes regresar? Es que no ¿Lo compraste aquí? Sí Fue anoche Me los quité Tal como estaban ¿Y si lo cambio esto por una Coca-Cola ¿Crees que me lo cambien? ¿Allá en servicio al cliente? ¿No? Estaba ayer con una morra Ajá Y no me calentó No me quedó Necesito condones extra chicos Ajá Porque pues no Me le dice buscando a Nemo Vamos a buscar a Nemo Le digo, ¿qué es eso? Pues no tienes nada Tiene que sacar una lupa Pero ¿San los grandes, no? ¿Quién sabe? Pero bueno Es que allí busca la medida ¿De qué medidas son? ¿Tú qué usas? ¿Grandes? ¿Extra grandes? Magnum No, pues no Ah, este loquito Ok Perdón Dice Bueno, yo me acuerdo Que este se lo ponía A mi tío en las noches ¿Para qué? ¿Para qué se lo ponía En las noches mi tío? ¿Para hacer cosas, o sea? Sí No, es que dicen Que es solo un tamaño O sea, es una medida Y es ajustable ¿Ajustable? Ajá, o sea Sí, ¿verdad? ¿O cómo lo puedo explicar? Es que sí De hecho Es que es solo Es nada más Una sola medida Ajá Y eso es ajustable No es por tallas Pero, o sea Si mi situación es como Buscando a Nemo aquí abajo ¿Qué puedo hacer? No, es que la verdad No sé No, pues yo creo que Alguien se va a quedar triste Esta noche Mi novia ¿Qué puedo hacer, verdad? Pero bueno Gracias Uf Es que me da algo de pena Pero Necesito extra chicos Ah, ok Permiso Persona en grado De farmacia Se te soliciten Caja 13 Farmacia Caja 13 ¿Te gustas ahorita O pasar a farmacia? Es que ya Me dijeron Que nada más es un tamaño Y que no Es que Es como que la situación Buscando a Nemo aquí abajo Y no Y lo siento a todos ¿Te vas a bajar a bailar allí? Arre Arre ¿Te vas a bajar allí? Sí, güey ¿Cuánto me darían? ¿Cinco baros? ¿Por eso va? ¿Está bien? Aguas con esos Aguas con esos Esos son los que asaltan Y antes de irme Me gustaría recomendarles Una aplicación Porque yo estaba navegando Por internet Y como les había contado Hace como dos videos Les dije que A mí me decían mucho Que la diabetes Y todo eso Entonces a mí me recomendaron Una aplicación No es una aplicación Nada más lo buscas En Facebook Messenger Lo buscas como Giant Buscas la palabra Giant Y te va a aparecer De volada Te va a aparecer Ahí está Giant Comienzas a platicar con él Y le vas a picar Aquí en prediabetes Y te vas a empezar A hacer unas preguntas Tú las tienes que responder Por ejemplo Si tu abuelo O tu papá tiene diabetes Pues le pones que sí Entonces pues ya Hace un análisis de ti Lamento escuchar eso Que bien ¿Quiénes son? Familias cercanas Entonces empiezas a responder Sus preguntas Y te va a hacer un diagnóstico Te va a decir Si eres probable Paradiabético O no eres probable Paradiabético O cualquier otro síntoma Pregúntaselo Te lo va a responder Es muy divertido Se llama Giant Y pues Así Exacto Y pues A ver A ver Que bien Ya Yo Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video